Ricardo y no sé qué pasa Ay, tú me tienes loco y no somos muy rico y no la pasamos negra y no cenamos y no somos nada pero a mí me gusta y no sé qué pasa y tú me tienes loco y no somos muy rico y no la pasamos negra Ay, dígame que te mueres por mí Ay, dime si lo quieres repetir Ay, dígame que como lo hago yo y no la pasamos negra y no la pasamos negra y no la pasamos negra Ay, pero a mí me gusta y no sé qué pasa Ay, tú me tienes loco y no somos muy rico y no la pasamos negra y no la pasamos negra Bélgora 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 Dés Jason Okey, Okey je re Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba la gente que está fuera de las vallas la gente de la grada Todo arrollado arriba Que llegó la banda del 5 Por más Y todo el mundo Brincando, 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 brincando Oye, vaya, vaya Vaya, vaya Solteras Solteritas Ay, dígame que te mueres por mí Ay, dime si lo quieres repetir Ay, dígame que como lo hago yo No existe otra que te haga amor No somos nada Ay, pero a mí me gusta Y no sé qué pasa Ay, tú me quedes loco Y nos vamos a ver Rúrico, 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 rúrico Más tanto Y lo arrollado Más tanto ¡Gracias!